Muchas gracias a Timeline y Antofagasta Televisión por este espacio. Esta semana una usuaria de Twitter publica en la red social que necesita un médico especialista. Llama a la consulta y la secretaria le agenda ahora para la semana siguiente. Y le advierte que llegue a las 4 de la tarde porque el doctor atiende después de las 6, pero lo hace por orden de llegada. Esta usuaria muy molesta dice yo no voy a tolerar esto y me voy a Santiago. Y lo hace porque puede pagarlo. La Universidad de Antofagasta, una universidad pública de nuestra región, quiere formar médicos especialistas. Tiene la infraestructura, tiene los profesionales, tiene el equipamiento, pero la autoridad pública está pensando si la autoriza a formar médicos especialistas. La autoridad pública, que es la Ceremia de Salud, el Servicio de Salud de Antofagasta, los responsables del hospital regional. Ese mismo hospital que hoy día se noticia en el Mercurio de Antofagasta por la demora y la atención de urgencia. Ese mismo hospital regional de Antofagasta que durante la semana pudimos apreciar en redes sociales tuvo algunos adultos mayores por más de 10 horas esperando una atención médica. Esas autoridades hoy día están evaluando si es pertinente formar médicos especialistas en nuestra propia región. Uno se pregunta cuál es la génesis de este proyecto. Y hay que recordar que la Universidad de Antofagasta fue la primera universidad del norte de Chile que tuvo una carrera de medicina, que partió cuando se construyó el área clínica, por allá por fines del año 99, 98. Y que hoy día está tratando de dar un nuevo paso muy importante y trascendental en solucionar quizás uno de los problemas más importantes que dañan la calidad de vida, no solo de los antofagastinos y antofagastinas, sino de toda la macrozona norte, que es sin duda la falta de médicos especialistas. De aquellos médicos que uno puede consultar respecto a alguna enfermedad más específica. Estamos hablando de aquella oferta médica que es inexistente en la zona norte y a la cual, si no se tienen los recursos para ir a Santiago, muchas veces queda sin atención. La Universidad de Antofagasta plantea este proyecto que cuenta con el respaldo de la presidenta Bachelet, nada menos, quien instruye a las autoridades de salud de la época a dar las facilidades para celebrar todos aquellos actos administrativos que fueran necesarios para dotar a la Universidad de Antofagasta, a la Universidad Pública y Regional, de una infraestructura que le permitiera hacer viable la construcción y el desarrollo de un hospital clínico destinado a la atención de personas, pero además a la formación de médicos especialistas. Todos lo sabemos, formar un médico especialista es un tema muy complejo y que Antofagasta tenga la posibilidad de tener aquí en nuestra región, aquí en el antiguo hospital regional, médicos formándose, que después presten servicios en la red de salud de nuestra región y de la zona norte, es un capital humano que nosotros no podemos desperdiciar. Se ha dicho muchas veces por parte de la autoridad y se ha dejado entrever que hay un problema con el comodato, que cuál es la forma en que la universidad va a compensar al servicio de salud por la entrega de este edificio. Quiero decirlo como abogado humildemente, los comodatos son esencialmente a título gratuito, si no se trataría de un contrato distinto, tal vez un arriendo, tal vez una concesión o un leasing. Aquí hay un comodato que es esencialmente gratuito, por lo tanto parece muy artificial el buscar una explicación ahí en que no hay contraprestaciones que favorezcan a los usuarios que son finalmente quienes se van a beneficiar con la instalación del hospital clínico con su puesta en marcha, pero sin duda con lo más importante que se ha perdido de vista en esta discusión llena de voladeros de luces, que es que vamos a formar médicos especialistas en una universidad pública y universidad de región. Qué orgullo más grande. Entonces uno no entiende muchas veces qué es lo que subyace en esta pelea. Y uno podría tender a simplificar las cosas y decir que tal vez aquí hay una pequeña tensión política respecto de este proyecto, que tal vez será porque no fue iniciativa de este gobierno en particular. Pero cuesta creer que sean autoridades que hoy día se dicen muy comprometidas con la salud de las personas, muy comprometidas con la calidad de vida en nuestra región, que no hayan sido capaces de alinear al conjunto de las organizaciones públicas, de quienes tienen que decidir respecto de poner en marcha una vez por todo el hospital clínico detrás de un objetivo tal loable como es contar con un hospital de calidad que además cumple esta función que es formar médicos especialistas que es la gran debilidad de nuestro sistema de salud no solamente respecto al sector público, sino que además es un problema que afecta también al sistema privado. Quienes somos padres sabemos que hoy día no es muy fácil encontrar un pediatra. No hablemos de lo que significa un traumatólogo, lo que es un cardiólogo o los distintos médicos especialistas que no son muy abundantes ni siquiera en Antofagasta, sino que estamos hablando de la zona norte del país. Un síntoma de aquello es el gran éxito que han tenido algunos emprendedores de la salud que están trayendo médicos por el día a atender Antofagasta y han generado un nicho de negocio respecto de quienes sí pueden pagar, pero el llamado a atención a las autoridades de salud es respecto de aquellos que no pueden pagar que no tienen plata para pagar un pasaje en una línea aérea y alojamiento en Santiago para ir a una clínica privada a atenderse y tienen que esperar muchas veces por meses, por años o simplemente resignarse a que nunca van a tener atención porque los médicos especialistas de regiones prácticamente son muy escasos. Nosotros creemos que aquí hay una tremenda responsabilidad del gobierno de poder darle una salida pronta y rápida a esta iniciativa. Uno podrá discutir si se puede hacer mejor o peor, si tiene cosas que son más o menos importantes, pero lo que no puede estar bajo ningún punto de vista en discusión es que es tremendamente valioso para nuestra región, que sea la universidad pública, que sea la universidad regional, que sea nuestra Universidad Antofagasta la que no solamente tiene una facultad de medicina, sino que además ahora tiene un hospital clínico que va a poder formar profesionales especializados en las distintas áreas de la medicina que permitan solventar aquella tremenda brecha que hay con la atención de médicos especialistas, no solo en nuestra región, sino que en todo el norte del país. Sinceramente esperamos que la próxima vez que nos volvamos a encontrar este problema se haya resuelto y las autoridades hayan sabido alinearse de un gran objetivo de región. Esto no tiene que ver con una idea particular de alguien que empujó esto no tiene que ver con una idea particular de la Universidad Antofagasta. Esto tiene que ver, sin duda, con la calidad de vida, con el derecho a la salud de todos quienes habitamos en el norte de Chile. Muchas gracias a Antofagasta Televisión y a Timeline por este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!